Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, pa' que yo vea' Nadie se juntas Nadie tiene culpa Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, pa' que yo vea' Déjame hablar, porfa' no me interrumpa' Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente no me interrumpa' La gente no me interrumpa' La gente te lo va a creer La Cuba viene ese papel Puede que no me interrumpa' Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea' Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cabe de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Yo te impuesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piqué Te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo te impuesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piqué Te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Y yo 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 nena linda pero tú la tienes, jugar conmigo se te entretiene, no sea mala, me tienes de meme, me siento como el sol, cuando te pones on block, baby déjame entrar, dale quítame el lock, yo me lo posaría contigo, viendo tiktok, déjame sorprenderte, déjame untarte el son block pa' que no te queme, aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes, jugar conmigo se te entretiene, no sea mala, me tienes de meme, yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas, diablos que pique te la chamaquita, el corazón lo puse en la neverita, dice que este verano, me quedas solito, pero nunca sola, sola, amores vienen y van, como la sola, tú lo que eres una abusadora, voy a buscarte una cerveza y debes el cora, yeah, yeah, yeah. que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido, oh, 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 oh. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados, por eso no tuvimos que partear La grana espera en la sienta, tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude en la parte atrás Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay formas de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La grana espera en la sienta, tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta es ti y de tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados por eso no tuvimos que partear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rajo Leandro Con Chencho Con Leona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Y viceversa Pato la lena perversa Ey Y 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 Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedir que te lo explique. Que tú estás muy dura, tú tienes el pique. No te sorprenden todos estos bobos contiquen. Tú lo que quieres es que te eche. Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me das suerte. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Y yo pagué pa' verte. Y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, más tú eres arte. Ojalá y tenga suerte. Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Mami, yo le llevo a lo este. Se parte este. Baby, yo quiero darte la buena noche. Pa' que te apueste. Y si será. Por fin nos vamos. Y aquí yo le diga que sí. Vamos a darle. Que andas bonita y suelta. Bonita y suelta. Se vejo del gato y tienes cinco de respuesta. Yo quiero saber. Ponte pantisita, te acuesto. Baby, dime si tú te apueste. Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mi pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más que eres arte. Te apagé pa' verte. Y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte. Tienes la disco de museo, más que eres arte. Ojalá y tenga suerte. Pa' ganarte. Y por más que me ignoraste, imposible ignorarte. El sol al lado tuyo no es tan brillante. Yo soy Da Vinci y tú es mi obra de arte. Tú eres arte. Porque tu flow Dios lo bendiga. Llega y instala, baby, te ligan. Atominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga. Porque tú estás cotiza. Todas las marcas actualizas. Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar. Quítate todo, que ya te la quiero ver. Que tú estás trendy sin tenerte que joder. Vente conmigo, no podemos perder. A ti te va a correr. Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más que eres arte. Y yo pagué pa' verte. Y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte. Y va a gustar.